Más de 15.000 personas asistieron ayer al festival Vivo por el Rock en Plaza Norte, donde desfilaron las mejores bandas del rock nacional. En 12 escenarios y durante más de 12 horas, 18 grupos ofrecieron lo mejor de su música sin interrupciones. Daniel F., Leucemia, Amén, Líbido, Dolores de Lirio y Mar de Copas destacaron. Marcelo Mota, líder de Amén, presentó su nueva canción Donde e hizo delirar con Decir Adiós, mientras que Leucemia hizo joguear a la muchachada con sus clásicos temas. Lo peor de todo fue otro de los temas que hicieron saltar a los asistentes interpretado por el grupo Río. Inmortal Producciones y los promotores del evento no descartaron más conciertos en Lima en vista de la buena acogida que recibieron con Vivo por el Rock. ¡Suscríbete al canal!